El día de hoy 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 No sé Pero no sé Aló Hola ¿Cómo vas? No, a mí súper bien, estoy con dos Espera ahorita, con una caos ¿Cómo están? una barra pues chicos no hay farra pero les tengo un plan mejor hola soy carlos méndez de la parroquia santo domingo de guzmán y soy vicaria santa isabel de guzmán hola soy cristian soy del grupo juvenil de la parroquia nuestra señora la candelaria y soy vicaria santa isabel de hungría hola soy diana soy catequista y soy vicaria santa isabel de hungría hola soy nilson hago parte del equipo base puente jota y soy vicaria santa isabel de hungría con la cual tenemos una enorme tarea con los más de 10.000 jóvenes entre 15 y 29 años que según secretaría social habitan nuestra localidad de ciudad bolívar para ello hemos ideado todo un plan una estrategia para poder ser puente y llegar a ellos lo que hemos realizado es la creación del equipo base pastoral juvenil la formación de este equipo base y a su vez a que le apuntamos nuestros objetivos son identificar las problemáticas del sector y fortalecer los espacios de unidad y así poder crear una identidad propia vicaria y entregar el tesoro del evangelio para ser puente entre jóvenes y así poder acoger festejar e involucrar a la vida cristiana otro objetivo es incentivar por medio de la participación activa parroquial y acciones de servicio el crecimiento de la comunidad juvenil vicaria para que juntos con las parroquias se realicen actividades a fin de beneficio de la comunidad somos vicaria santa y sabedad y un día y todos somos Frente de la Cota muy bien profesor